3, 2, 1, acción, estimados televidentes de la televisión de aquí para la televisión de allá como ustedes saben ya estamos finalizando las transmisiones de esta grabación estamos aprovechando estimados televidentes espérate que me quiere decir algo así si eso lo vamos a decir más tarde asistente ayúdame aquí con el muñeco estimados televidentes como ustedes saben y no es que yo lo quiera repetir y no es más traca mía ay estamos finalizando las transmisiones de la televisión de aquí me hace ya lo dije bueno como ustedes saben oye pero ya esto es un terremoto aguanta aguanta hablando en serio a llana rosa seguramente aquí 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 regresó le repartió las cositas que esperamos que le hayan gustado mucho y que les iban los zapatos y estimados te me cae la nariz bueno aquí está estamos como nunca lo que el muñeco quería decir que él me interrumpió ahí es que todo parece indicar pónmelo en la gorra todo parece indicar que no va a ir a Cuba igual que yo eso no me da gracia estimados televidentes nuestra señal tuvo algunas dificultades por lo cual ustedes saben la nariz se me cayó el muñeco no quiso hablar se puso bravo porque dice que por qué por qué no me lleva a Cuba por qué pero bueno hermano usted sabe cómo es la cosa el tipo está rayado pero bueno estimados televidentes aparte del muñeco carisita el tigrecito de la niñita tenemos una invitada especial en esta tarde espérate que deja que se ponga la nariz tenemos una invitada especial la cual le queremos entrevistar porque como ella va para Cuba ya ustedes se imaginan que personaje es vamos a hacer una entrevista que ella piensa encontrarse en Cuba en la familia aquí tenemos a Juanita Anita la narizita Anita vamos a hacerte una entrevista aquí en este programa de la televisión de aquí para la televisión de allá que tú piensas encontrarte en Cuba nada pero como que nada a ver vamos a empezar por la suegra por tu suegra querida a ver a Mirtica la Rubita a ver qué tú le piensas hacer qué piensas a decirle cuando te la topan en el aeropuerto y ella comienza a dar gritos yo le voy a decir a Mirtica la de la lengüita partida que le lleve un carretel de hilo y una uva pero 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 un carretel de hilo y una uva para qué para qué para que se cosa la lengüita ay Dios mío corta corta eso no 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 corte no corte bueno estimado televidente ustedes saben que la televisión de aquí transmite para la televisión de allá esto es a mano limpia aquí se habla claro bueno hablando en plata cubana qué tú piensas de Morito Morito un reverbero Morito un reverbero pero bueno como tú lo viste en la última grabación Morito muy contento hacía tres años yo le hablé de unos pomoleches y a los tres años todavía está hablando de los pomoleches ¿qué tú crees de esto? bueno porque Morito cree que va a convertir la leche en vino bueno la leche no se convierte en vino estimados televidentes ustedes saben lo que se dice aquí lo que se dice allá no 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 vamos a hablar en serio ¿qué tú le dirías a tu mamita? sin palabras sin palabras sin palabras ¿qué tú le dirías a tu mamita aquí de la televisión de aquí y para la televisión de allá? hola mamita ¿cómo estás? ¿tabas un besito? mua, mua, mua estimado televidente como ustedes pueden ver hay varias expresiones para toda la gente linda que está mirando este programa en vivo y no en muerto pero yo quisiera aprovechar los minutos que me quedan porque como yo no voy a estar allá presente y me pica la marina debe tener algún moco por ahí yo no voy a estar presente y me gustaría mandarle unas palabras no, un momento un momento me están haciendo señas acaba de llegar un invitado especial un momento transmite transmite en vivo aquí lo tenemos este es Juanito Mente Pollo es segunda parte mucho gusto haber sido invitado a su programa men, men pero yo todavía te veo con el sello yo te veo todavía con el sello Wendy para que sepan que soy yo que acuerden de mí mi nombre bueno Juanito yo lo veo hace falta hace falta que te recorte un poco el bigote porque ese bigote está muy largo si viera el otro a ver no si ese está largo o más largo está este bueno vamos a hacer una entrevista yo sé que tú llevas una larga carrera a ver si te ve bien ahí la cámara tú andas en una larga carrera buscando a quien te voy a orar bueno tú sabes el equipo de fama de la televisión y del cine se comenta de que tú andas como lejos no 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 bueno bueno todo el mundo se bueno hablando en serio en plata cubana tú andas buscando como dice la canción buscando una novia vamos a se va todo oye pero como tú me vas de chichiva bueno tú sabes que los artistas como tú que hacen muchos videos románticos se encuentran tarde bueno di 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 estimado este viento vamos a tener que hacer una pausa me está subiendo la presión bueno vamos a decir unas palabras a esas chicas no a esos chicos ok a las chicas a esas chicas que se están mirando en este momento el programa ok cámara ¿eh? lindo como siempre eso que dijo mi compañero aquí es el llave con corbata el llave con corbata este no es cierto yo espero en Dios la chica que Dios me vaya a dar esperando tranquilamente sin buscar como dice yo espero espero como dice la Biblia hay que ayudar un poquito hay que esperar pero ponerse las pilas porque nos vamos por el dos viejos exacto hay que enamorar así como quisiera enamorar tener una muchacha que me quiere porque estoy feliz en un momento estimado aquí a mi lado estimado a mi lado estamos teniendo interferencia porque usted sabe que la mente es terrible usted sabe yo soy medio pero bueno dejando los temas de de que la mente